Luego de haber grabado nuestro primer video, si quisiéramos editarlo, tendríamos que acceder a el primero. Hacemos clic en el ícono de Screencastify y luego en este ícono que aparece un botón de play donde dice My Recordings y vamos a acceder a nuestras grabaciones. Hacemos clic en una grabación en la que ya hemos hecho previamente. Y lo que vamos a poder hacer en la versión gratuita es simplemente recortar el video. Es decir, podemos recortarlo desde la parte inicial y desde la parte final. Nada más, no podemos hacer algunos recortes en partes intermedias del video, sino solamente recortarlo de los extremos. Ahora, la versión Premium que cuesta para maestros 29 dólares anuales, nos permite utilizar este botón de la parte superior que dice Abrir el editor. Se abre una pestaña nueva, como se han dado cuenta. Es un editor que está en estado beta y solamente nos da una versión de prueba por tres días. Este editor sí contiene algunas opciones más que las que contiene el editor gratuito. Podemos recortar el video, podemos hacer que una sección sea grande, podemos agregar texto al video también. Incluso podemos agregar otros clips de video y unirlo. Eso es lo interesante del editor. Pero evidentemente para ello tendríamos que pasar a la versión de pago. Bien, nos vemos en el siguiente video. Bien, nos vemos en el siguiente video.